Hoy abordamos un tema crítico y sensible, la enemistad entre el gobierno de China y los practicantes de la religión cristiana en el país. China, un gigante político y económico, ha mantenido una postura complicada hacia las religiones, especialmente el cristianismo. Esta relación está marcada por tensiones crecientes, restricciones severas y, en muchos casos, una abierta represión. Desde la demolición de iglesias hasta la detención de líderes religiosos, los cristianos en China enfrentan desafíos diarios para practicar su fe. Pero, ¿qué motiva esta hostilidad? ¿Cómo viven su fe los cristianos chinos bajo un régimen que intenta controlar y limitar su libertad religiosa? En este video, desentrañaremos la historia detrás de esta confrontación, explorando la política religiosa de China, los testimonios de aquellos que practican su fe en la clandestinidad y el impacto global de esta situación. Prepárense para un análisis profundo y revelador que nos llevará a través de la compleja dinámica entre un Estado autoritario y una comunidad religiosa resiliente. Acompáñennos en esta travesía y descubran cómo la fe y la resistencia se entrelazan en el corazón de China. Para entender la enemistad actual entre China y el cristianismo, es esencial explorar la historia y las políticas del país hacia las religiones. A lo largo de su historia, China ha tenido una relación complicada con el cristianismo, marcada por periodos de tolerancia y represión. La dinastía Qing y el cristianismo siglos XVI-XIX. Los primeros misioneros cristianos, como los jesuitas, llegaron a China durante la dinastía Ming y Qing. Aunque inicialmente fueron bien recibidos, el crecimiento del cristianismo y su asociación con potencias coloniales europeas, llevó a la persecución. 1912 al 1949. La caída de la dinastía Qing y el establecimiento de la República de China trajeron un breve periodo de mayor libertad religiosa. Sin embargo, el cristianismo seguía siendo visto con sospecha debido a su conexión con influencias extranjeras. 1949 al presente Tras la Revolución Comunista en 1949, el Partido Comunista Chino, PCC, tomó el poder, estableciendo una ideología atea y una política de control estricto sobre todas las religiones. El gobierno estableció organizaciones controladas por el Estado, como la Asociación Patriótica Católica China y el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías para Protestantes, buscando integrar a las comunidades cristianas dentro del control estatal y alejarlas de la influencia extranjera. Desde su ascenso al poder, el PSG ha cerrado iglesias, arrestado líderes religiosos y disuelto grupos de oración no registrados. Durante la Revolución Cultural, todas las religiones, incluido el cristianismo, fueron duramente reprimidas. Lugares de culto fueron destruidos y los practicantes fueron perseguidos. Aunque la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping trajo cierto alivio y un resurgimiento de la práctica religiosa, el control estatal siguió siendo estricto. Xi Jinping 2012 al presente Bajo la presidencia de Xi Jinping, la represión de la religión, incluida la cristiana, se ha intensificado. Las políticas incluyen la demolición de iglesias, la eliminación de cruces, la prohibición de actividades religiosas no autorizadas y la persecución de líderes religiosos. Los motivos de la enemistad son control social. El PSCH ve la religión como una posible amenaza a su control absoluto. La lealtad religiosa puede competir con la lealtad al partido y al Estado. Soberanía nacional. Las conexiones del cristianismo con Occidente, especialmente con Estados Unidos y Europa, suscitan sospechas sobre su influencia y posible desestabilización política. Ideología atea. El comunismo marxista-leninista promueve el ateísmo y considera la religión como un opio del pueblo. La erradicación de la religión es vista como un paso hacia una sociedad ideal comunista. Ejemplos de represión, demolición de iglesias, casos de iglesias demolidas en Xi'an y otras provincias. Detención de líderes religiosos, pastores y sacerdotes detenidos por liderar congregaciones no registradas. Reformas educativas. Intentos de inculcar ateísmo y valores socialistas en la educación, limitando la influencia religiosa. Muchos cristianos han optado por reunirse en iglesias domésticas no registradas, a pesar del riesgo de persecución. A pesar de la represión, el número de cristianos en China ha crecido, con estimaciones que varían entre decenas y cientos de millones. Grupos internacionales han denunciado la persecución religiosa en China y presionado para mejorar las condiciones de libertad religiosa. Diplomacia internacional. Algunos gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por la situación de los cristianos y otras minorías religiosas en China. La enemistad entre China y el cristianismo es una compleja interacción de factores históricos, ideológicos y políticos. La percepción del cristianismo como una amenaza a la soberanía y control del partido comunista chino, junto con la herencia de una ideología atea, ha llevado a una represión sistemática. Sin embargo, la fe cristiana sigue creciendo, testimoniando la resiliencia y la adaptación de sus practicantes en un entorno hostil. Esta dinámica plantea importantes preguntas sobre el futuro de la libertad religiosa en China y la respuesta de la comunidad internacional. Apenas el 29 de junio, el gobierno chino promulgó una nueva ley de seguridad sobre el territorio semiautónomo de Hong Kong, cuya soberanía fue transferida por el Reino Unido a China en 1997. La nueva ley prohíbe todo tipo de manifestación pública por la independencia y la democracia, o manifestaciones de odio hacia China continental. La ley también tipifica crímenes como la subversión, el terrorismo y la secesión. Quienes sean encontrados culpables podrían enfrentar sentencias de prisión de por vida. Históricamente China ha tenido problemas no solo de libertad, sino también de derechos humanos. La gran hambruna China de 1959 a 1961 es uno de los episodios que los historiadores tienen en mente junto a la masacre de Tiananmen. En esta última se estima que murieron entre 200 y 500 personas. Oficialmente China es un régimen de partido único y su ascenso económico ha venido de la mano con lo que se considera un contrato social tácito entre la población y el gobierno, en el que los ciudadanos han cedido sus derechos políticos al gobierno a cambio de que éste cree las condiciones necesarias para el progreso económico en el marco de un capitalismo de Estado que promueve el progreso individualista. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este contrato social. Y prueba de ello son las constantes manifestaciones de líderes políticos, artistas y manifestantes que exigen una transición hacia la democracia. El intelectual chino Liu Xiaobo fue uno de ellos. Por su manifestación a favor de la democracia, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2010. Liu Xiaobo murió en julio de 2017 bajo custodia del gobierno a causa de un cáncer hepático. El gobierno chino considera que su visión de nación es la única posible. La voz del Partido Comunista es la única que puede ser escuchada por el gobierno, y más allá de esto, no existen más voces ni visiones para China que puedan tener cabida dentro de la legalidad. Es en este contexto, en el de un Estado autoritario que se opone a toda visión del mundo, que no sea la gubernamental, en el que debe entenderse la persecución a la religión y a los cristianos. Las iglesias en China deben estar sujetas a la inspección gubernamental si desean realizar sus cultos sin ser perseguidas. Los sermones de los pastores que han accedido a la inspección del gobierno son revisados y avalados por funcionarios del Estado. Y las iglesias que no cuentan con la aprobación de Beijing se enfrentan a la clausura por parte del gobierno. El 2 de enero de 2019, el New York Times documentó cómo operan las iglesias en China. Muchas denominaciones cristianas realizan sus actividades religiosas de forma clandestina, debido a que no cuentan con el beneplácito estatal y muchas otras que deciden acatar las normas del gobierno. Pueden verse enfrentadas a un cierre intempestivo si pierden el apoyo de las autoridades. En China no son raras las detenciones de pastores o la confiscación de Biblias. Sin embargo, a pesar de los intentos de control por parte del gobierno sobre las iglesias, la vida religiosa en China está prosperando. El New York Times estimó que solamente las iglesias clandestinas podrían albergar a 30 millones de fieles. Si a esto se suman los creyentes afiliados a iglesias aprobadas por el Estado y los que, aunque participando de la actividad de las iglesias clandestinas, no pueden ser contabilizados, el número oficial de cristianos en China podría ser mucho más alto. Algunas estimaciones sugieren que el número de cristianos en China podría ser de 60 millones. Esto incluye a iglesias aprobadas por el Estado y a iglesias clandestinas de distintas denominaciones. Gu Baoluo, un creyente recién convertido al cristianismo, citado por el New York Times y participante en una iglesia llamada Early Rain, la cual fue clausurada por el gobierno a finales de 2019, afirma que la represión del gobierno ha sido el principal obstáculo en la práctica de su fe. Gu se convirtió al cristianismo debido a la predicación del pastor Wang Yi. Gu descubrió gracias a internet los sermones apasionados del pastor Wang. Sintió que la preocupación de Wang por los pobres se apegaba a su propia opinión de que el gobierno estaba abusando de los trabajadores y violando los derechos humanos al destruir las casas de su vecindario para hacerle espacio a costosos desarrollos inmobiliarios. Gu fue bautizado en el 2018. Vi injusticias en la sociedad, dijo Gu. Vi que es una mentira cuando el gobierno promociona a China como un país justo en el que se aplica la ley de manera civilizada. Preocupado por su propia seguridad, Gu hace poco cerró sus negocios, con la esperanza de evitar el escrutinio del gobierno. Dijo que ha sentido miedo al ver que la policía arresta a sus amigos. Gu ha recurrido a la Biblia en días recientes en busca de apoyo. A veces recita un verso de proverbios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En diciembre de 2018, el New York Times documentó cómo la persecución religiosa también se extendía a los musulmanes, muchos de los cuales han sido detenidos en campos de concentración, obligados a realizar trabajos forzados y a tomar programas de reeducación que incluyen la aceptación de la ideología del gobierno. A medida que China afianza su visión y poder como nueva potencia. A medida que China afianza su visión, que China afianza su visión, que China afianza su visión, a la ciudad de China. Es decir, China afianza su visión, que China afianza su visión, que China afianza su visión, tiraron los muebles y otras pertenencias de la iglesia fuera del edificio antes de arrasarlo, informó China AYT, que ayuda a los perseguidos del Partido Comunista de China. Una mujer cristiana que intentó resistir a los funcionarios perdió el conocimiento después de ser empujada al suelo. Ella y otra miembro de la iglesia que fue golpeada tuvieron que ser hospitalizadas, dijo el grupo, y un asistente masculino de la iglesia fue detenido. La iglesia de Sunshuang se unió al movimiento patriótico de los tres seres en junio de 2012, cuando el gobierno comunista le permitió construir un nuevo edificio de la iglesia. Después de que el edificio se construyó en junio de 2013, la iglesia recibió avisos de desalojo y demolición de las autoridades de la aldea de Sunshuang. China Aid dijo que la decisión de 2013 de demoler la iglesia se tomó sin el consentimiento de los locales y que las autoridades tenían prohibido llevar a cabo la demolición en ese momento. En cambio, los vehículos propiedad de la provincia de Henan arrojaron toneladas de tierra y rocas a la puerta de la iglesia. Los funcionarios también cortaron la electricidad y el agua a la iglesia. La revista italiana Bitter Winter, una publicación producida por el Centro de Estudios sobre Nueva Religión, que cubre temas de derechos humanos en China, informó a principios de junio de 2020 que las autoridades removieron cruces de más de 250 iglesias sancionadas por el Estado en la provincia de Anui, entre enero y abril. Se ordenó que todos los símbolos cristianos se eliminen como parte de la campaña de represión del gobierno, dijo un empleado provincial de la ciudad de Manshan. La represión de China contra la religión y las minorías religiosas ha sido objeto de escrutinio por parte de actores internacionales como la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EEUU, Grupos de Derechos y el Departamento de Estado de EEUU. En su informe anual de 2020, la USIRF, Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EEUU, señaló que las autoridades no solo han eliminado las cruces de las iglesias de todo el país, sino que también han prohibido que los jóvenes de 18 años o menos participen en servicios religiosos. Los informes también han indicado que las autoridades han exigido que algunas iglesias cristianas de las denominaciones católica ortodoxa y anglicana retiren imágenes de Jesús y de la Virgen María dentro de sus edificios y las reemplacen con imágenes del presidente Xi Jinping. En la lista mundial de vigilancia de Open Doors USA, China está clasificada como uno de los peores países del mundo en lo que respecta a la persecución de los cristianos. La organización señala que todas las iglesias se perciben como una amenaza si se vuelven demasiado grandes, demasiado políticas o invitan a líderes extranjeros. Gina Goh, gerente regional de International Christian Concern en el sudeste asiático, dijo recientemente que China ha reanudado su represión contra el cristianismo luego de que la amenaza de la pandemia de coronavirus se ha reducido. En las últimas semanas hemos visto un mayor número de demoliciones de iglesias y mudanzas cruzadas en iglesias aprobadas por el Estado en toda China a medida que las reuniones de las iglesias en casa continúan enfrentando interrupciones y hostigamiento. Es lamentable que las autoridades locales no solo hayan llevado a cabo esta redada sin el procedimiento adecuado, sino que hayan desplegado un uso excesivo de la fuerza contra miembros de la iglesia y transeúntes, dijo Goh hablando respecto a la demolición de la iglesia Sun Chuang. A medida que la represión de la comunidad cristiana en China y de otras minorías religiosas se ha vuelto un tema de conocimiento público, la denuncia internacional por parte de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grupos de apoyo se vuelve más importante. En tanto que el poder de China se vuelve más patente en el mundo, su modo de actuar podría ser replicado por otras naciones sobre las que el gobierno comunista ejerce influencia mediante su poder económico o militar. Es por esto que las acciones emprendidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de otras entidades como la Unión Europea para condenar las violaciones a la libertad religiosa en China cobran tanta relevancia. En el más reciente reporte sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo, el medio Christianity Today señaló que El Departamento de Estado de los Estados Unidos está tomando nuevos pasos para etiquetar a China como uno de los peores violadores de la libertad religiosa en el mundo. La semana pasada, citado el 24 de junio de 2020, tanto el secretario de Estado Mike Pompeo como el embajador general para la libertad religiosa Sam Brownback reprendieron al país más poblado del mundo por intensificar lo que Brownback llamó su guerra contra la fe. El último informe sobre libertad religiosa internacional de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional, IRF, por sus siglas en inglés, del Departamento de Estado, publicado el 19 de junio, detalla el estado de la libertad religiosa en todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, y detalla los abusos en 10 países en particular. Preocupación CPC Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, Tayikistán y Turkmenistán. El informe de este año describe problemas de libertad religiosa en el continente del país, Tíbet, Macao y Hong Kong, donde los cristianos que han sufrido durante mucho tiempo han desempeñado un papel central en las recientes protestas en favor de la democracia. También incluye una sección especial dedicada a la represión de China en Xinjiang, la provincia autónoma del noroeste, donde entre 800 mil y 2 millones de musulmanes uigures han sido detenidos y, según el informe, sometidos a desaparición forzada, tortura, abuso físico y detención prolongada sin juicio por su religión y etnia. Hemos visto un creciente abuso del gobierno chino hacia los creyentes de casi todas las religiones y de todas partes del continente, dijo Brownback, quien citó las preocupaciones sobre la sustracción de órganos entre los presos de conciencia chinos, la interferencia en las prácticas culturales y budistas tibetanas y la persecución cristiana. Han aumentado su represión de los cristianos, clausurando iglesias y arrestando adherentes por sus prácticas religiosas pacíficas, dijo Brownback. Y a esto le decimos a China, no se equivoquen, no ganarán su guerra contra la fe. Esto tendrá consecuencias en su posición en el hogar y en todo el mundo. Al tiempo que aumenta la represión religiosa en China, también se ha hecho evidente que otras naciones como la India han intentado hacer lo mismo. Ver reportes sobre el estado de la libertad religiosa en India. La consolidación de regímenes autoritarios, como los de China e India, pronto podría no ser algo fuera de lo común. El gobierno ruso también ha dado pasos acelerados en cuanto al control de los medios de comunicación, la censura política y la represión de las distintas comunidades religiosas que no gozan de la aprobación del estado. También en Rusia, los cristianos no ortodoxos han enfrentado la censura del gobierno en cuanto a la predicación y la difusión de materiales de evangelización. Es en este escenario donde se hace preciso denunciar la violencia contra los cristianos y el modelo de gobierno que no solo permite sino que promueve activamente la persecución de las comunidades cristianas, el estado autoritario. La implicación de los cristianos en la sociedad, con una agenda de transformación social y de permanente denuncia de la persecución, allí donde la haya, será vital para que las personas puedan practicar libremente su fe y contribuir activamente a una sociedad más armónica basada en los principios y valores del evangelio, que haga énfasis en el amor al prójimo y en la búsqueda de la paz como señal inequívoca de la presencia del reino de los cielos. Dios Padre Todopoderoso, te imploramos con fervor por la protección de tus hijos e hijas católicos en Asia, quienes enfrentan constantes amenazas y maltratos por su fe. Concédeles la fortaleza para perseverar en su amor a ti, incluso en medio de la adversidad. Bríndales la sabiduría para discernir tu voluntad y actuar con valentía en defensa de su fe. Rodéales de tu amor y misericordia, protegiéndolos de todo peligro físico y espiritual. Inspira a los corazones endurecidos para que reconozcan la verdad y la belleza de tu santa iglesia. Concédenos la gracia de ser instrumentos de paz y reconciliación, contribuyendo a construir un mundo más justo y tolerante, donde todos puedan profesar su fe libremente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la Virgen María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, interceda por todos los católicos de Asia y les otorgue su maternal protección. Amén.